Música Mi emprendimiento se llama Maki Creaciones, hace 4 años empecé con esto y me encanta, son mis días libres, me pongo cada tarde a hacer fieltro, mucha gente me llama para hacer mucho temática, de cumpleaños, de casamiento, muchas cosas, así que re bien, re feliz. Los niños, los compañeros, las maestras, el día de la patria, todas esas cosas, siempre hay algo para realizar. Y para la familia también, que vienen muchos sobrinos y hay que estar ahí permanente haciendo cosas. Empecé con las cartucheras y medio material con la máquina de coser, como medio que no me llevaba muy bien. Y empecé con el tema de fieltro, lo encontré y bueno, me enamoré de eso porque es fácil, me hago los moldes y empiezo a, mi cabeza se abre y empiezo a inventar cosas y bueno. Claro, claro, y me pongo, me ayudó mucho YouTube, así que aprendí a cosas en YouTube y bueno, de ahí aprendí mucho. Y me gusta hacer más personalizado, viene la mamá y me dice que quiere hacer su hija en personalizado, entonces lo realizo, voy a hacer muchos souveniles de alguna temática de poner el arco iris o del hombre araña y me meto a ese mundo del niño, cómo le va a gustar, lo brillante y cosas así. Y va cada uno en su voz, en su caja, todo presentable. Así que, muchas gracias. Vine un sábado, veníamos pasando y entramos acá adentro porque nosotros somos allá de ciudad, más de San Rafael. Y andábamos paseando, lo vimos y entramos y ya hablé con una de las chicas y ya me contacté con Ceci y gracias a Ceci me ayudó muchísimo a que llegara hoy acá el otro sábado y íbamos a venir, pero el frío no, los correo, los dejo en la casa, haciendo más manualidades. Los invito acá a ver más que creación en Instagram y en Facebook.